Sentido común. Eso es lo que hacía falta en España y poco a poco con la entrada de Vox en gobiernos como el de Extremadura y la Comunidad Valenciana se va recobrando. En tierras extremeñas con la eliminación del impuesto de patrimonio, bajada del IRPF autonómico y tarifa cero para los nuevos autónomos. Y en la Comunidad Valenciana con un recorte de gasto de 20 millones de euros en asesores. Así es como se debe dar desde los propios gobiernos la batalla a la izquierda, como lo hace y muy bien además la asocia de Vox y primera ministra italiana Giorgia Meloni, que con su buen hacer consigue crecer del 26% de los votos obtenidos en las últimas elecciones hasta casi el 32% en la última encuesta publicada. Solo es cuestión de tiempo para que en España los de Santiago Abascal consigan algo parecido, especialmente si siguen dando la batalla sin complejos, como por cierto lo hacía su eurodiputado Germán Terch en el día de ayer en el Parlamento Europeo, ante lo que el socialista Borrell no pudo hacer otra cosa que pedir que le cerraran el micro. Y usted ha traído aquí a todos los regímenes narcocomunistas, a regímenes torturadores, a regímenes asesinos y los ha traído y los ha mezclado con todos, como si todos fuéramos iguales y tuviéramos los mismos valores. Y lo único que ha hecho ha sido blanquear, blanquear a estos regímenes, como ahora mismo estaba diciendo, recordando a Chile, que por cierto ahora tenemos una sesión que empieza con una mentira. El asesinato de Allende pone en este Parlamento mintiendo incluso en lo que imprimen. El asesinato de Allende, nadie asesinó a Allende. Allende estuvo preparando una dictadura como la cubana, como la que usted protege como protege. Y eso se frenó. Y la prosperidad de Cuba, la prosperidad de Chile, es la prosperidad de Chile. La prosperidad de Chile es la prosperidad de Chile. Compárenla con la de sus amigos. Extraordinario Germán cantando a las 40 de esta gentuza con un repaso del que a buen seguro ningún medio se hará eco. Ni tan siquiera el ex radio de Federico Jiménez Losantos, que vuelve a mentir como un bellaco acerca del acuerdo alcanzado en Extremadura entre Partido Popular y Vox. Guardiola pacta con Sánchez del Real todo, pacta todo, pacta con Vox, la entrada en el gobierno y todo. Por lo visto es la única que no se había enterado de que Sánchez del Real ya lo había empurgado. No lo sabía. Ella creía que como era de allí, era el que mandaba en Vox. Ella pacta todo lo que pacta, que estaba pactado al detalle, en la mesa, las consejerías, todo, lo que luego medio pactó. Y llega Vox. Y para demostrar que aquí manda el cura al Férez, pues va y dice que no a todo lo que había pactado. No se cansa de intoxicar y de mentir el de Teruel, a pesar de que el propio Sánchez del Real asegurara en junio que él no estuvo en las negociaciones. Afortunadamente, Abascal y los suyos no se enredan en manipulaciones de la mafia mediática y siguen cercando a Yolanda Díaz, y denunciando todo lo relacionado con los chiringuitos de la izquierda como los feministas, encabezado, por supuestísimo, por el Ministerio de Desigualdad de Irene Montero. Desde donde ponen el grito en el cielo por minucias mientras que silencian tocamientos a pequeñas, o las consecuencias de sus leyes como la trans, que hoy nos brinda esta noticia. Un sevillano condenado por maltratar a dos exnovias se cambia de sexo y pide el indulto al gobierno. Anda, otra cosa que muchos denunciamos y que jamás de los jamases iba a suceder, como tampoco se le iba a reducir la pena a la manada de San Fermín, cuyo abogado se lanzaba a darle las gracias a Irene Montero para después ajusticiar en directo a la expodemita Ramón Espinar, más conocido como Spivlak. ¿Sabe cuál es el peligro realmente y el problema de todo esto? Que es que el señor Espinar es político. Y esa opinión que está dando, que es deleznable, que lo está diciendo públicamente, este señor mañana puede hacer leyes. ¿Qué pasa? Que ese es el problema. Que gente tan indocumentada como usted puede llegar a ser... Bueno, pero me presentaba a las elecciones y me votaba. Eso se llama democracia. Sobre todo, usted se dedicaba a la política desde el desconocimiento y emite opiniones desde el conocimiento engañando a la gente. Y eso es muy peligroso. No, no es desde el desconocimiento, es desde que no estoy... Eso es muy peligroso. Simplemente espectacular, y es que ya está bien de recibir lecciones de estos iletrados, responsables en gran parte de la inseguridad creciente en las calles. Pues bien, casualmente o no, justo en el día en el que se conocía la reducción de pena a uno de los integrantes de la manada sucedía esto en un directo televisivo. Cualquiera diría que todo estaba perfectamente preparado a juzgar primero por la rápida intervención de la policía, y en segundo lugar porque el programa de Marras no fue ni siquiera capaz de retirar de la zona a la reportera después de que este cerdo le tocara el culo. Montaje o no, resulta evidente que las charros feministas están absolutamente descontroladas, construyendo un relato que justifique tweets como estos de la empresa Olimpia Abogados, del podemita Isaac Guijarro. ¿Deben los hombres hetero vivir en sociedad o hay que expulsarlos? En algún momento hay que abrir el debate social ilegal. Y tan anchos y tan panchos se quedan. Natural que algunos, como el diputado de Vox en Cataluña, Alberto Terradas, no se atreve ya ni a devolver un piropo. La cara del Vox, mira que ets molt guapo, eh? I m'has caigut bé fins que has obert la boca. I jo, no puede ser. Estamos al siglo XXI, vamos! A la señorita compareciente agradecerle el piropo, se lo agradezco. Me gustaría devolvérselo, lo que pasa es que no puedo, porque si lo hiciera las charros feministas me desterrarían completamente de este parlamento. Se ha acabado la cultura del piropo. Lo lamento por ustedes. Las feministas se lo pierden, de la misma manera que deberían perder toda subvención la panda de mangantes conocidos como sindicalistas, como son los comegamas de UGT, a cuyo caso de cheques de hasta 7.000 euros que conocíamos en el día de ayer hay que sumarle hoy, 5.000 euros en calzots y 300.000 euros en telefonía. A todo trapo así viven los socialistas, cuyo recurso ante el constitucional por el recuento del voto en Madrid era rechazado en el día de ayer por el tribunal que domina. Algo que evidentemente hace sospechar a muchos que esto puede que no haya sido más que una maniobra para dar una impronta de supuesta independencia a este tribunal. Para colarnos así de manera más fácil la amnistía a los golpistas con golfos como Baltasar Garzón comenzando sus apariciones por televisión espantosa. Por donde también iba a aparecer a buen seguro por última vez María Jesús del Barco para dejar esta elección al lechero Fortes. Una amnistía supone negar la existencia de delito. Supone decir que la labor que se ha hecho por los tribunales hasta ahora, por la sala segunda del tribunal supremo, recordemos la sentencia del procés o la extinción que se está llevando a cabo por Pablo y Arena, se hace de forma arbitraria, porque en definitiva es eso, es negar la existencia del poder judicial y negar las funciones del poder judicial, aniquilar por tanto la separación de poderes. No hace mucho antes de que se planteara estas reivindicaciones, que por otra parte ya sabíamos todas, todos que eran las reivindicaciones de los independentistas. Carmen Calvo hablaba de esto precisamente, de que era la negación de la división de poderes y la negación del poder judicial. Hasta donde yo sé la Constitución no se ha cambiado desde el año 1978 sobre este aspecto. Y mire, la Constitución no es un chicle que se estira y se encoge, ni una goma que de tanto tirar que al final se nos rompe. Ni la democracia puede permitirse estos juegos. Obviamente el problema de Cataluña es un problema político muy importante para este país y muy serio, que nos afecta a todos los españoles, no solamente a los catalanes. Pero es un problema judicial desde el momento en el que se han cometido delitos. Y por tanto, decir que hay que encajar algo que es inencajable en la Constitución, pues ¿qué quiere que le diga? Esto es querer cargarse el sistema. Más claro imposible. Pues bien, como Sánchez no parece que vaya a detenerse en sus planes aunque tenga que vender hasta su madre, ayer mismo la plataforma Sociedad Civil Catalana convocaba una manifestación contra la Amnistía para el 8 de octubre en Barcelona, a la que ya han confirmado su asistencia los dirigentes de Vox y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a título personal. Mientras tanto, el Partido Popular Nacional se desmarcaba hoy convocando su propia manifestación en Madrid antes de la investidura de Feijóo. Y luego muchos tenemos que escuchar que si Vox divide, tócate los pies. En el Partido Azul no saben ni por dónde les da el aire, por un lado evitando agitar la calle y por otro alabando las palabras del expresidente Aznar, el mismo de los conchabeos con Puyol, que pedían el día de ayer a los ciudadanos que se lanzaran a la calle, provocando los clásicos lloriqueos falsarios de la socialista y portavoz del gobierno Isabel Rodríguez. De locos, más aún después de ver cómo el propio Partido Popular permite ahora a PNV Junts y Sumar tener grupo parlamentario propio en el Senado. Mientras en Andalucía, los locos andalucistas quieren convencer al presidente Moreno Bonilla de convocar su diada particular. Algo que alegraría y mucho a la redacción de Lo País, que no está preocupada por la masiva llegada de negacionistas del jamón a nuestras costas, ni por la creciente inseguridad en las calles, pero sí por cosas como estas. El gobierno se gastó 190 euros en cada porra extensible, 2,5 millones en total. La policía ha roto muchas e Interior les avisa del uso indebido que hacen, un artículo que por otro lado a buen seguro granjeará a Lo País una buena parte de los 25 millones que incluso en funciones nuevamente aprueba el gobierno para publicidad institucional, con la que estos mamporreros podrán tapar por ejemplo el coste de las luces navideñas de Vigo, que es igual al dinero destinado a las escuelas. De esto no se quejarán los progresistas, que en cambio sí se quejaban en el día de ayer de que el tenista español Carlos Alcaraz utilizara su tiempo libre para acudir a una corrida de toros en Murcia. A decir verdad, a estas alturas de la película cualquier cosa es posible en este mundo de locos, en el que pillan a una pareja jugando a los médicos en un avión con destino a Ibiza, en el que un espontáneo se cuela disfrazado en un desfile con esta pinta y nadie se da cuenta, en el que una pareja no binaria poliamorosa adopta a dos niños que acaban siendo no binario y antigénero, y en el que un ecoterrorista pega su mano a la pista de un circuito de carreras y se la quitan a la fuerza, perdiendo el conocimiento en el forcejeo. Y a estos, señoras y señores, le llaman algunos progresismo. Juden ustedes mismos.